Este domingo 7 de agosto, cara a cara con Rosalía se llena de música y baile. Rubén Arrieta y Ana María Páliz nos trasladan al país gaucho con el característico baile del tango. Los bailarines profesionales Cari Baez y Diego Vega encienden el escenario con los ritmos caribeños de la salsa. Damián Alevi nos hablará más sobre la tradicional danza del vientre y veremos juntos una demostración de este singular baile. Acompáñenos en este programa cargado de emoción y ritmo. Cara a cara con Rosalía, este y todos los domingos a las 11 de la mañana por la señal de Estelera.